Saludos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, ¡Vamos a Johan! ¡Vamos a Ivano! Y vamos a estar... ¡DUBE DE LIBRO! Hoy vamos a presentar el primer libro 333 especial. Lo que nos vemos es que el libro se ha realizado en el primer libro de Argentina, el libro de Argentina, el libro de Argentina en 1901, que es el libro de Argentina, Y este libro es del libro José Antonio Osorio de Sarazo, y venjabas en tu te sent trídexpacho y estas tres, tres más grandes libros y las tres fáciles que si vi bolas aquí de llen en la hispana y puedas achetiquinen sin dependa libro el don ello que no millas laguna libros y te vas muy curazizo yo tuve la manera de dormir sin sin muerte hay las cien copón que conservitan la tempo hasta que una catástrofe destruyó el monstruo que allí estuvo y que no llegue a la iglesia entonces, ellos no cobran ellos y, según la instrucción que ellos le hacen, ellos pueden revivir ellos y luego, por lo tanto, lo llamamos Francisco Rodgers se encontró en el estompezo en el 2000-32 Uno de los grandes intereses del libro es el más contraste entre los que viviste el original Rodgers y los momentos que usamos, por ejemplo, el rol de laberinos en la asociación y la manera que uno acepta comer aún no, que veas que la comida, es uno de los más contrastes. Esto es muy curioso debido a que el siguiente libro, Verkita, en 1932, prueba de ver qué es el contexto. Y hay otra pregunta que ya está en el Big Punto Colombia, de qué manera el autor de Colombia piensa que esto es el contexto en el curvo de Colombia que el Paranquilo, y de qué manera desarrollamos la tecnología, de qué manera desarrollamos la cultura. Y en realidad, sucesos se han olvidado en las fronteras que no se han visto en la biblioteca, o 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 en la biblioteca. Entonces, esto es un interés en un poco, y en un poco, y en un poco, siempre se han imaginado las fronteras y, en un poco, el suceso. El suceso es una manera de decirlo, no es exacto que no usas las fronteras, pero este es el próximo. Aparte, este libro puede ser criticado en la manera en la que el suceso prende los informes, y lo que se pierde en las fronteras. Y si no hubieras todo el informe, que el informe salió tan rápido, simplemente me grabas de la persona que se pierde en las fronteras. La historia fluida volviendo gracias a la curatista que reviviste a Rodgers, y a la jornalista. El autor también es el jornalista que enfatiza mucho en sus labores, y gracias a él, él explora la nueva situación, la nueva mundo, y viene a un misterio que relata la revivión de Rodgers, y es el más bueno de la historia de la construcción de todo el mundo. Sí, y uno de ellos, el jornalista y Rodgers, explora la catástrofe en la que ocasiona todo el mundo, y es el tema del libro, y todos los exploradores, Rodgers, conocemos y aprende a todos estos tiempos, y viven un poco más similares de su propio tiempo. Yo no pensé mucho que yo resolví los problemas del misterio, porque es un... 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 bueno... yo creo que ese libro se ha escrito en un poco... en un poco... en un poco... muy malo, y... bueno... yo creo que... había ese punto que no podía observar. y es... yo creo que... el final, la final parte, la manera en que se volvió este problema, es tan rápido, es tan absurdo rápido, y... lo haces... es un... 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 un mal bueno, y... yo creo que eso es un punto casi... mal simila. Con eso, no puedo decir que... no puedo decir que... si estás en la historia de una manera muy buena, no es muy profunda, en estas, eh... mal mol y sin ficción. Es el... yo metí claras a pero... en... privacuo... privacuo... en... coma... quirurquio... por ejemplo... todo eso está interesa de analiz y tuvimos a pero un char, esta es la... y punto... de cómo que hubibis... comence de la... apacita y adsen. Y tú estás que grabas de este libro, porque es muy alto en estas extremas altas, si no se compara a alguien con el día de la insuficiencia y el verbo en esta situación buena, pero la gran parte de este libro es que ya está escrito durante mucho tiempo y de autor de Colombia. Así que es una gran parte de este libro, y en eso habéis hablado de la gravedad de este libro. Sí, Charon, debes considerar que Colombia no está en un país moderno. Es decir, sin ficción que la literatura está disponible en un país moderno, y por eso, sin operaciones, sin desarrollo, debes, al menos, con ellos. Y en esta época de Colombia no es muy fácil, es todo malo. Y entonces es como un milagro que el autor de Colombia paró las frutas y las frutas en esta época. Así que, vamos a ver los siguientes puntos que me gustaría hacer de este libro. ¿Qué es lo que? Bueno, me gustaría hacer estos tres puntos, porque yo pienso que este es un muy buen libro en contexto, y vean si es que, la verdad es que me la tengo común al tiempo que no es inscribida, se te han caído con estos tres intereses, BD y BIP. Entonces, yo pienso que este es un muy buen libro. Y sí. Yo pienso que este es un muy buen libro, porque el libro está muy largo, y el libro está muy rápido, y que eso es demasiado. Lo primero es que este es un libro en este modelo, y yo pienso que este es un libro original, que está muy bonito, y este es un libro de educación, y este es un libro de recorrido, y este es muy buen libro en la lengua, y este es un libro de lengua hispana, y yo creo que es un libro de antivista. Yo le tengo en este modelo, y este es un libro de antivista, y este es un libro de antivista. el fin. Entonces, en todo y en realidad, dos libros le damos aquí tres puntos. Entonces, es la recencha de Baranquilla 2032, Baranquilla 2032. Si les gustó y escuchó, suscribete, abonate a este canal y le guste a los sonidos para ver todo lo que hemos visto y entonces, es todo por nosotros y hasta la próxima, dos libros. Todas las que nos gustan, los dos libros son 20 puntos. Es por si tienen que mirar el libro. ¿Qué es eso?